¡Suscríbete al canal! Los invito a que vengan aquí a Poseidón, un local excelente con una comida riquísima y un show maravilloso, no se lo pueden ver, así que los invito, vengan. Hola, los saluda Atala y nada, estoy aquí en Poseidón, simplemente me faltan las palabras para decirles lo hermoso que es este espectáculo. Atala siempre les recomienda espectáculos de categoría y en este momento estamos tratando de elevar a Lima a nivel de las grandes capitales. Vengan a Poseidón y yo sé por qué se los digo, vengan a Poseidón, la cuadra 20 de Avenida Arenales, vengan, Atala se los dice y me lo van a agradecer. Un beso. Esperan también que vengan al Poseidón, aquí se van a divertir, van a encontrar buenos tragos, buena comida y sobre todo en los shows que Lima estaba esperando. ¿Dónde en el Poseidón? Vengan que los invito. Hola amigos, soy Daniela Luján, vengan a Poseidón porque la verdad es que está, como dirían, en mi país, padrísimo. Hola amigos, les habla Rosa Elvira Cartagena, invitarles al Club del Momento, Poseidón, no se lo pueden perder. Quieren tener lo mejor de Cuba y lo mejor de Perú, es aquí en Poseidón, no se lo pierdan. Así lo sé.